¡Suscríbete al canal! Todo va cambiando conforme el tiempo. Ahorita yo estoy siguiendo el método de la dieta flexible que consiste en contar calorías y pues prácticamente comer todo lo que me gusta, pero obviamente tratar de priorizar los alimentos más... No me gusta la palabra saludables porque realmente el alimento es alimento, simplemente alimentos más naturales, pero pues aún así sí me cuesta trabajo, entonces pues vamos poco a poco. Sé que van a ver bastantes procesados en este video, pero pues bueno, todo es algo muy personal. Y estoy haciendo fuerza cuatro veces a la semana y cardio dos veces a la semana porque la neta es que el cardio y yo no somos tan amigos, pero de que se puede perder grasa sin tanto cardio, de hecho es mejor priorizar la fuerza. Pero bueno, siempre les digo acudan con un profesional porque todos somos súper diferentes. Por cierto, a mí me encanta cocinar, es algo muy personal, aparte trabajo es de mi casa, entonces por eso a veces estoy un poco extra con mis comidas. Les hago una receta, en específico me pueden decir y las puedo ir subiendo a mi Instagram de nuestro blog, que ahí subo más recetas, que es mi Instagram de las bandas. Bueno, creo que ya es todo, así que vamos a comenzar. Comenzamos este video en domingo y la neta ahorita me hago mucho este licuado, me gusta bastante. Es mango, es pinaca, le pongo colágeno y algunos superfoods que ya tenía guardados en mi despensa desde hace muchísimo tiempo y que no había usado. Y después ya me hice mi café del día, saben que me encanta el cold brew, le pongo a veces leche de almendra o leche normal y también le pongo endulzante, a veces le pongo jarabe o monk fruit y ya la neta es que queda delicioso, amo el cold brew, es mi tipo de café favorito. Mi forma favorita de comer aguacate la neta es con pan, entonces agarré dos de estos panes Bimbo 00, le puse aguacate, fui generosa obviamente, y después le puse limón, especias y cuando tengo un desayuno, digamos así, bajito en proteína, me gusta completarlo con un scoop de proteína. Esto obviamente es opcional, la proteína es cero necesaria, pero me ayuda a completar mis requerimientos de proteína en el día. Y como fue domingo, la neta es que fue un día de limpieza, me dediqué a limpiar mi cuarto, a organizar mi semana y pues ahí ven el fabuloso, pero bueno, me dediqué a hacer varias cosas. Neta, amo las lentejas, es de mis codos favoritas y me encanta con plátano macho, pero ahorita no tengo, entonces pues nada más. Aparte de mis lentejas me hice un bistec y luego de postre fue un helado nutriza que compré de esos de litro, la neta estaba muy bueno, este es de piña y coco. Hello besties, creo que no las había saludado desde que inició el vlog. Bueno, normalmente estos vlogs van a empezar de domingo a sábados porque quiero mostrarles más o menos cómo me preparo para iniciar la semana en vez de empezar de lunes a domingo. Y pues sí, la neta es que ni siquiera he grabado como tantas cosas productivas hoy. He estado lavando ropa, limpiando, haciendo los intros y pues ya, nada muy interesante. Para que mañana hicimos con todo, nos motivemos juntas. Estoy pensando en crear un grupo de Facebook, no sé si estuvieran interesadas y ahí nos vamos motivando. Ahorita, pues nada, voy a cenar algo. No sé qué, es que compré hace poquito este cereal, no tengo ganas de cocinar. Y es sin azúcar y todo ese pex, pero no está tan chido de sabor. O sea, le tengo que poner monk fruit. Bueno, yo creo que sí voy a cenar cereal, así que los veo mañana porque ahorita ya me voy a terminar delgado de ropa y así. Así que mañana nos vemos 5 a.m. Bueno, no 5, 6 a.m. o 7. Bye. Lunes comencé con un licuado igual al del domingo. Le puse mango, espinaca, colágeno, agua y los superfoods. La neta es que me gusta mucho este licuado porque el mango es lo que más sabe, entonces no sientes tanto el sabor de la espinaca. Esto no sé si sea un poco controversial, pero una amiga me regaló un pre-workout, entonces decidí probarlo. Solo agarré medio scoop, que contando en la cafeína que traes literal a una taza de café, yo siempre, siempre les voy a recomendar quedarse con el café. Porque la neta este tipo de cosas no las creo necesarias, pero como les digo fue un regalo, entonces pues lo estoy probando. Y la neta sentí, no sé, lo mismo que el café, pero bueno. Esta libreta es en donde voy a estar escribiendo las rutinas, ya hoy fue mi rutina. Y también más o menos si uso una banda, cuánto cargo, para tener un progreso. Y pues sí, aquí lo voy a estar anotando todo. Me había sobrado aguacate ayer, entonces agarré un poco, le puse limón, luego calenté un pan y después me hice un omelette. Bueno, no fue un omelette, le puse huevo, claras para aumentar proteína. Y la neta es que quedó delicioso. O sea, yo creo que desayunar huevos con pan, aguacate es mi desayuno favorito de todos. Mi snack fueron unas gomitas de gelatina que me hice hace días y se me habían olvidado porque las dejé de acá al fondo del refri. Pero bueno, ya me las comí. Y de comer me hice unos hot cakes, de esos de Kodiak cakes. Luego me hice otro café porque pues no necesitaba. Mi snack fue un licuado de fresa con espinaca. En cenar me hice unas papas, las corté con esta cosa que ayuda a hacerlas como papitas. En la freidora, luego me hice un poco de carne con verduras y un poquillo de mayonesse, chipotle buenísimo. Y ya, fue todo lo que comí en el día de hoy. El martes comencé mi día con el mismo licuado de ayer y de antier. En este caso solo le puse un poco de jengibre para hacerlo más picocito. Luego me hice un café, como siempre. De desayunar me hice unos huevos estrellados. Y le puse dos claras extra para aumentar proteína. No creo que digo mucho aumentar proteína. Pero es que estoy, como les digo, tratando de priorizar mi consumo de proteína para mantenerme saciada. Y pues no perder tanto músculo en este proceso. Puse un poquillo de mango y le puse igual ajonjolí, sal y de este chile de árbol buenísimo. De comer me hice una especie de hot dogs con cebolla, aguacate. Pero en vez del pan fue el pan integral Bimbo 00. Y ya, y de snack fueron unas uvas, obviamente. Ese día acabé mis pendientes más temprano. Entonces, justo había visto un TikTok de unos smoothies de tapioca que se me antojaron. Agarré estas bolitas de tapioca que les digo que tenía desde hace muchísimo tiempo. Porque mi hermana y yo hicimos un mini negocio en la pandemia. Y fue lo que nos sobró. Entonces me hice un tipo chocomilk con leche de almendras. Y ya le puse las bolitas de tapioca neta buenísimo. Neta, me encantan los smoothies de tapioca, son lo mejor. Mi cena, el día de hoy, era atún. Bueno, es lo que había planeado. Pero, la neta, se me toque un buen biscuit. Me acomoda bastante a mis calorías. Obviamente no es lo más nutritivo ni bueno en macros. Pero pues, hoy me funciona. Obviamente esto no es diario. Entonces, pues me voy a comer un biscuit. Se quemó mi biscuit. Pero bueno, me lo voy a comer. Para que no se desperdicia el pan. Y pues ya, estaba salmigrana. Estoy feliz de que se haya quemado. Me encanta comer cosas quemadas. Obviamente es súper malo. Pero, no sé. Ustedes saben a qué se le llama. Porque sé que hay gente que le gusta comer diferentes cosas. De que tierra y así. Pero no sé. A mí me encantan las cosas quemadas. Es guau. Pero pues obviamente es súper malo. Entonces, nada más porque se quemó. Bueno, mi biscuit. Voy a ver un capítulo de Sex and the City. Y nos vemos mañana. Desayunar me hice un omelette de claras. Mango, pan, aguacate. Como les digo, es que había comprado aguacate. Y luego se pone feo. Entonces, pues me lo estaba comiendo. Luego me comí unas gomitas caseras. Y agua de naranja. Puse un poquillo de jugo de naranja con agua. Y monk fruit. Luego de comida fueron unos tacos de carne molida con verduras. Pasé a la farmacia a comprar algo. Y pues se me pegaron estas usalitas Nacho que me encantan. Y también agarré un poquillo de uvas. Y de cenar me hice un tipo de estas recetas de avena horneada. Pero en forma de pastelito. Y el betún lo hice con yogur griego. Un poco de queso crema light y endulcorante. Le puse chispitas. Y la neta es que quedó buenísimo. Ah, y también le puse un poco de colorante rosa. Pues aquí para hacerlo más extra. Como les digo que había limpiado mi cocina. Encontré una bolsita de machaca que había comprado el año pasado. Pero afortunadamente no había caducado. Entonces me hice unos huevos con machaca. Agarré también frijol del frijol instantáneo. Le puse un poquillo de leche para hacerlo más líquido. Y me hice unas tipo enfrijoladas. Como saben me encanta desayunar cosas saladas. De snack solamente me partí un poco de mango. Ya que me encanta. Este video como es lo que como una semana. No decidí grabar tanto mis ejercicios. Pero les muestro un poco de mi rutina de hoy. Este ejercicio neta es buenísimo. Pero me cansa demasiado. Y tengo que perfeccionar muchísimo la técnica. Pero bueno fue día efemoral y glúteo. Luego de post workout me hice un licuado. Como el que me estuve haciendo todos los días anteriores. Pero pues esta vez me lo comí más tarde. Me tomé mis vitaminas. Que estas son recetadas literal. No es de que yo me las haya automedicado. Nunca se automediquen. Y de comida me había hecho una noche anterior. Este tipo cheesecake buenísimo. Y es con grenetina, leche, un poco de limón. Y no me acuerdo. Si quieren las recetas se las puedo subir a nuestro globe. Y de cena fueron estas pechugas empanizadas de avena. Con un poco de verduras y capsul. Ah y como me quedé con ganas de algo dulce. Agarré de estas galletas de gancita y me comí dos. Último día de este video es en viernes. Iba a ser en sábado. Pero la verdad es que el sábado tuve muchas cosas que hacer. Y no me di tiempo de grabar mis comidas. Me hice un café. Obviamente empezando el día muy muy bien. Algo que me gusta mucho es experimentar con recetas. Por ejemplo este día me iba a hacer una avena horneada. Pero justo el día que viven al super. Me compré uno de estos moldes chiquitos para hacer pie. Que son individuales. Entonces me ocurrió hacérmelo en forma de pie. Agarrar una avena, mantequilla y monk fruit para hacer la pastita. La neta no sabía si me iba a salir. Y al final si me salió. Aún siento que tengo que perfeccionar un poco la receta. Pero la neta es que me gustó mucho. Este es el molde que les digo. Creo que se ve más laborioso de lo normal. Pero la neta es que este desayuno lo hice más o menos en 5 minutos. Y como lo hice en la freidora de aire. Fue muchísimo más rápido que precalentar el horno y todo eso. O sea literal en total fueron 20 minutos. Agarré un poco de yogur para que fuera el relleno. Y arriba ya le puse un poco de mango. Y así quedó mi pie. La neta es que quedó buenísimo. De snack me comí unas uvas congeladas. Y mi comida, estos mini wontons. Los compré en Costco hace mucho tiempo y los tenía congelados. Son chiquititos. Probablemente es que están muy muy buenos. Y yo los agarré en oferta. Literal el kilo me costó 70 pesos. Y aquí solo creo que agarré como 100 gramos. Entonces créanme que te dura muchísimo. Me hice un poco de pollo. Y estos son rellenos de verdura. Con un poco de pollo. Pero neta ni se siente el pollo. Se siente más la verdura. Luego agarré otras dos galletas de gancito. Como ayer. Pero es que se me antojaban muchísimo. Mi rutina de tren superior. Neta soy súper enclenca en aire de los brazos. Me cuesta muchísimo. Aquí me estaba muriendo. Y pues ya. Prometo que la otra semana les voy a grabar más de las rutinas que esté haciendo. Pero bueno, este es un ejercicio que me gusta mucho. Pero me cuesta bastante trabajo. Y de cenar me hice un sándwich tipo hamburguesa. Literal agarré un poco de la carne molida que me sobró de la semana. La hice en forma de hamburguesa. Le puse un poco de queso. Jamón de pavo. Y lo hice con pan bimbo 00. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna petición no olviden dejármela en los comentarios. O si tienen alguna duda. De verdad que ya extrañaba subir videos, editar y todo ese show. Nos vemos el miércoles para la sección de belleza y wellness. Y pues sí. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.